A la versión borrador que el gobierno va a publicar, quizás la última semana de octubre o primera de noviembre, no me quiero comprometer con una fecha, pero el compromiso es que se publica el borrador para comentarios de todos los actores del CIS Producir la Reforma. Eso pasó frente a la inminencia real. Empezamos con 200 EPS, se han liquidado decenas de estas y lo más seguro es que se sigan liquidando más, pero no porque haya sido inducido, sino porque es la ley y la cuida. Amigos, empleados directos e indirectos de las EPS en Colombia, cerca de 100.000, según la ministra Corcho, ustedes no hacen nada, no sirven para nada, ni le aportan nada a nuestro sistema de salud. Es increíble. Ella considera que puede eliminar la totalidad de las EPS y no se va a sentir que todas esas citas, todas esas auditorías, todo ese seguimiento de pacientes, toda la labor de prevención y promoción, toda la labor de búsqueda, de establecer los riesgos de salud en el país, de coordinar las redes, contratarlas, no existe. Ustedes, señores y señoras trabajadores de las EPS, no existen, no se necesitan, no sirven para nada. Mentiras, carreta, lo que quieren es coger esos puestos, su trabajo, y entregárselo a los secretarios de salud municipales y departamentales, a la politiquería, para llegar y reemplazar con gente que no conoce, no tiene experiencia, en Secretaría de Ciencias Territoriales sin la capacidad, reemplazar la labor de coordinación, reemplazar la labor de interacción, de control, de auditoría médica y de manejo del riesgo en salud que hacen las EPS. Ojo, claro que las EPS son esenciales al sistema y no las podemos destruir. Defendamos la salud de la politiquería. Gracias. 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 Gracias.